El congreso se va a realizar el 26 y 27 de septiembre en el Centro de Conocimiento, en la Sala de Baperón, donde es el primer congreso de jóvenes profesionales inmobiliarios, donde va a ser la integración profesional, donde van a estar relacionados todos los profesionales relacionados a la actividad inmobiliaria, tanto como escribano, abogado, agrimesores, contadores, diseño gráfico, publicidad. Entonces va a ser un congreso de integración, ¿no es cierto? Y le vamos a poner en escenario a los jóvenes, que son los futuros, ¿no es cierto?, en nuestro rubro, como todas las profesiones, ¿no es cierto?, dándole lugar a los jóvenes, donde van a participar de toda la Argentina los jóvenes corredores inmobiliarios de la Federación Inmobiliaria de Paraguay, de Brasil, de Perú, y vienen también de Virginia. Y también estamos trabajando con la motivación. Si bien estamos pasando una situación económica complicada en nuestro rubro, que nosotros venimos ya castigados en el sector hace bastante, pero también presentar a futuro, que en algún momento va a despegar, preparar a los jóvenes, a nosotros mismos y al público en general, qué es lo que se viene para adelante, cómo prepararnos para atenderle al futuro inversor o al, ¿qué se llama?, a la familia, ¿no es cierto? Todos estamos trabajando, la gente de marketing, la gente de, ¿qué se llama?, de motivación, todo como para prepararnos para el futuro inmediato, atender mejor al cliente.